¿Qué es la mesa de la mesa? Una mesa. Cuando era pequeño éramos una familia numerosa, éramos cinco hermanos y mis padres, o sea, vivíamos siete personas en la casa. Y entonces el salón era muy pequeño y ese salón ahí se hacía casi toda la vida, desde jugar, hacer los deberes, comer, cenar. Y entonces mis padres encontraron una mesa que en aquel tiempo para nosotros, para los pequeños, era como algo extrañísimo, un ingenio así como muy raro, porque la mesa era baja y de pronto cuando íbamos a comer esa mesa se abría y se levantaba y sobre esa mesa se comía, se cenaba e incluso hacíamos los deberes. Pero lo interesante no era lo que ocurría encima de la mesa, sino lo que pasaba debajo. Porque esa mesa que para nosotros era como tan misteriosa, pues debajo siempre había mucha vida, siempre estábamos jugando. A mí me encantaba jugar con mi hermana pequeña, montar como una especie de tienda. Yo no sé por qué nos daba por tienda, recogíamos todo lo que había por la casa, lo montonábamos debajo de la mesa y empezábamos a jugar allí. Y luego incluso pasaban muchas más cosas debajo de esa mesa, porque mi madre cuando ya estaba desquiciada con nosotros y no podía más, ella decía que se iba a ir, que se iba a ir, que nos iba a dejar, tal. Pero lo que hacía muchas veces que entraba en pánico era meterse debajo de la mesa, decir ya nos aguanto más y ahí se quedaba hasta que todos alrededor llorábamos, acabábamos abrazándonos debajo de la mesa. O sea que la mesa a veces tenía más vida debajo que encima. Y bueno, resulta muy curioso ese ingenio, ese invento como para que esa mesa fuera a la vez baja, ocupara poco espacio en ese salón donde teníamos que caber todos y a la vez se pudiera convertir en una mesa grandota donde pudiéramos comer toda la familia. O sea que bueno, y se me quedó el otro día pensando qué mueble, qué mueble, pues resulta que era una mesa. Gracias. 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 Gracias.